Bienvenido a la segunda parte de la serie Power. En este video, veremos algunos ejemplos adicionales para determinar el radio, y el intervalo de convergencia cuando la serie de potencias no está centrada en x es igual a cero. Así que echamos un vistazo a la serie de potencia aquí. Observe que tenemos x menos 2 para la potencia de n. Esto nos dice que la serie de potencias se centra en x igual a 2. Debido a que nuestra fórmula aquí consiste en exponenciales, seguiremos adelante y encontraremos el radio de convergencia aplicando la prueba de razón. Entonces tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub, y más 1 dividido por un sub n. Para determinar un sub n más 1, simplemente reemplazaremos n por n más 1. Entonces tendremos x menos 2 para la potencia n más 1 en todo n más 1 más 1. Eso sería n más 2. Multiplicado por 3 a la n más 1. Ahora, dado que está en forma de fracción, en lugar de dividirlo por un sub n, lo multiplicaremos por el recíproco de un sub n. Entonces tendremos n más 1, multiplicado por 3 a la n encima en el numerador, y tendremos x menos 2 a la n encima en el denominador. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Observe que tenemos n más 1 de los factores de x menos 2 en el numerador, y n factores de x menos 2 en el denominador. Eso dejará un factor de x menos 2 en el numerador. Los factores de n más 1 y n más 2 no se simplifican, por lo que tendremos n más 1 aquí, n más 2 aquí. Luego, mirando los factores de 3, hay n factores de 3 en el numerador. n más un factor de 3 en el denominador dejando un factor de 3 en el denominador. Ahora, cuando n se acerca al infinito, n más 1 sobre n más 2 se acerca a 1. Así que nos queda con el valor absoluto de x menos 2 dividido entre 3 debe ser menor que 1 para que esta serie de potencia converja. Ahora sigamos y factoricemos el tercio aquí. Entonces tendremos un tercio del valor absoluto de x menos 2 menos que 1. Ahora multiplicaremos ambos lados por 3. Entonces eso nos dará el valor absoluto de x menos 2 debe ser menor que 3. Recuerde, esto está centrado en x es igual a 2, por lo que nos dice que el radio de convergencia es igual a 3. Dado que esta serie de potencia se centra en x es igual a 2, y el radio de convergencia es igual a 3, el intervalo abierto de convergencia sería 2 menos 3 hasta 2 más 3, lo que significa el intervalo abierto sería de 1 negativo a positivo 5. Ahora necesitamos probar los puntos finales para ver si esta serie de potencia converge en x es igual a 1 negativo y x es igual a 5. Hagamos eso en la próxima diapositiva. Primero echemos un vistazo cuando x es igual a 1 negativo. Entonces nuestro numerador sería negativo 3 a la enésima. Nuestro denominador sería el mismo. Observe que tenemos 3 negativos a la enésima en el numerador, y 3 a la enésima en el denominador. Bueno, esto se simplificaría a 1 negativo a la enésima dividido por n más 1. Ahora la pregunta es si esto converge o diverge. Si converge podemos incluir 1 negativo en el intervalo de convergencia, y si no lo hace, no podemos. Esta es una serie alterna. Ahora, avancemos y apliquemos la prueba de series alternas como vemos aquí. Entonces tomaremos el límite a medida que n se acerca al infinito de 1 sub n, que es 1 sobre n más 1. Esto es igual a 0. Ese es el primer cheque. Ahora debe asegurarse de que 0 es menor que 1 sub n más 1, menor o igual que 1 sub n. Bueno, 1 sub n más 1 sería 1 sobre n más 1, más 1 o n más 2. Y 1 sub n es 1 sobre n más 1. Bueno, esta fracción tiene denominadores más grandes que esta fracción aquí. Por lo tanto, 1 sobre n más 2 siempre será menor o igual que 1 sobre n más 1. Entonces se cumplen ambas condiciones. Esta serie converge cuando x es igual a 1 o negativo. Podemos incluir el punto final negativo en el intervalo de convergencia. Ahora necesitamos verificar que x es igual a 5. Reemplazaremos x con 5. Así tendremos 5 menos 2 a la enésima, o de 3 a la enésima en toda n más 1 por 3 a la enésima. Esto se simplifica muy bien. Tenemos la suma de 1 sobre n más 1. Esto se ve muy similar a 1 sobre n que diverge. Pero no podemos usar la prueba de comparación directa porque estos términos aquí en realidad serán menos de 1 sobre n. Si intentamos demostrar que divergen en la prueba de comparación, necesitaríamos que los términos sean más grandes. Podríamos usar la prueba de comparación de límites, sigamos adelante y usemos la prueba integral donde f de x será igual a 1 sobre x más 1. La antiderivada de 1 sobre x más 1 sería un registro natural x más 1. Entonces tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito del registro natural b más 1 menos el registro natural. 1 más 1 o registro natural 2. El registro natural b más 1 se acerca al infinito, ya que b se acerca al infinito, por lo que este límite no existe. Por lo tanto, esta serie diverge en x es igual a 5. Sabíamos por el radio de convergencia que el intervalo abierto de convergencia era de 1 negativo a 5, pero ahora podemos incluir 1 negativo mientras el intervalo permanece abierto a las 5. De hecho, el intervalo se centra a la serie de potencia. Sigamos adelante y echemos un vistazo a este último problema. Para identificar dónde se centra la serie de potencia, debe tener la forma de x menos c. Esto nos dice que la serie de potencia está centrada en x es igual a 1 o negativo. Debido a que tenemos una parte factorial y una parte exponencial, seguiremos adelante y aplicaremos la prueba de razón para determinar el radio de convergencia. Entonces tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de 1 sub más 1. Eso será x más 1 a la potencia de 2 veces n más 1, dividido por n más 1 factorial. Ahora, en lugar de dividir por una sub n, vamos a multiplicar por el recíproco de una sub n. Tendremos n factorial aquí y luego tendremos x más 1 a la potencia de 2n en el denominador. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Sabemos que n más 1 factorial sería n más 1 veces n veces n menos 1 y así sucesivamente. Y n factorial es n veces n menos 1 y así sucesivamente. Esto se simplifica muy bien a un factor de n más 1 en el denominador. Ahora, si miramos esta potencia en x más 1, serán 2n más 2 factores de x más 1. Aquí abajo tenemos 2 factores n de x más 1. Entonces tenemos 2 factores adicionales de x más 1 en el numerador. Cuando n se aproxima al infinito, el denominador aumenta sin límite, por lo que este límite es igual a 0. Independientemente del valor de x, este límite siempre será igual a 0 y, por lo tanto, el radio de convergencia sería igual al infinito, lo que nos dice que el intervalo de convergencia sería de infinito negativo a infinito positivo. Aquí debemos tener cuidado de que cuando tengamos este límite igual a 0, no significa que el radio de convergencia sea igual a 0. Significa que converge para todos los valores de x y, por lo tanto, el radio es igual a infinito positivo, lo que significa que el intervalo de convergencia sería de infinito negativo a infinito positivo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por mirar.